Cursos que completan el cupo y que inician de inmediato en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Del curso de Estética Corporal, es un curso de 6 meses de duración y está dictado por un profesional médico con posgrado en Medicina Estética. Es un curso donde se aprende todos los tratamientos de celulitis, de adiposidad localizada, de flaccidez, de estrías, se aprende las distintas maniobras de masaje modelador reductor, se aprende a trabajar con la aparatología y sin aparatología. ¿Por qué? Porque esta futura esteticista en realidad sale y es la mejor ayudante del médico que realiza estética. Así que realmente se combinan ambas cosas porque el profesional médico hace la parte más invasiva de inyectables, de distintas maniobras, con la colaboración de esta profesional esteticista que es la que hace la parte de masajes y manipula algunos tipos de aparatología. Hoy hay tendencia a verse cada día mejor y seguramente quien estudia esto lo consigue. Exactamente. Las profesionales del área ya tienen un cambio que es muy visible, incluso en su apariencia. Nosotros le enseñamos acá también técnicas de venta, oratoria, imagen personal, como para que realmente puedan mejorar primeras ellas y de esa manera poder brindar un mejor servicio. ¿Cursos para empezar todos los meses? Todos los meses estamos iniciando cursos, la verdad que siempre se llenan, antes de empezar ya se llenan y estamos completando nuevos cupos. Estamos aquí en Misiones 1470 inscribiendo para todos los cursos.